Buenos días Vamos avanzando en este proceso Ya hace 8 días veíamos Como este espacio De 9 a 10 de la mañana Es un espacio para mí ¿Me acordé la voz para mí? ¿Para mí? No, no me he descaído, yo creo que no No, no me he descaído, yo creo que no lo he conocido No, 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 no ¿No es que el amor, no? ¿El amor? ¿El amor, no? ¿El amor para mí? ¿El amor? No, 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 no Cuando uno empieza a recordar a César, usted está bien Bien este espacio es para mí para mí este espacio no es para yo aprender a ver qué voy a hacer no es para yo aprender a ver si voy a aplicar este espacio es para mí porque es una invitación personal de Dios a vivir este proceso de Ikeritma yo ya lo viví eso en la normalización y lo hice en la renovación y lo hice darte la oportunidad y hoy recuerden que hablábamos de ese hoy hoy es la oportunidad de vivir una nueva vida recuerden quién es la persona que más los ha amado no más la de decir la Virgen María la persona no la madre a usted porque puede que a la otra la madre no la madre a ver ¿quién me quiere compartir? ¿quién? a ver ¿quién es la persona que más la ha amado? ¿lo ha amado? ¿a quién? su madre cuando se acuerda de tu mamá ¿qué siente usted? no, a ver un día y por allá aunque ya con los años mi mamá se lo llevó a hacer yo tenía un día para la familia entonces cuando me acuerda desde la alegría porque ella tenía un sonido y otra cosa entonces a pesar de que ha pasado para los años como siempre la señora me ha sido porque ella era muy alegre y también me inculcó que Dios todos los pocos se había siempre orientada como a la esperanza de Dios entonces siempre la alegría y a veces se interesa la felicidad de Dios pero no se quería estar ¿qué otra persona quiere compartir la que más la ama o lo ama ¿quién me quiere? una hermana ¿cómo le decía ¿es mayor o menor? ¿mayor? ¿cómo le decía a ella cuando era chiquita? pero cuando era chiquita invitaban a las dos y ella le quería llamar o así contestando ¿mi nene? cuando decía mi nene ¿usted qué sentía? y cuando miren 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 como nos logra mi nene mi nene es cuando esa persona que lo ama a uno que lo que da a uno uno la escucha o recuerda cuando lo llamaban uno siente eso ¿no? ¡qué delicia! ¡qué bonito! es recordar su voz recordar recordar su compañía sus consejos recordar sus regalos ¿no? ¿no? uno uno como que se me tiene eso ¿cierto? pues hombre no no un uno uno Gracias. Gracias. Pues si esa persona que usted está pensando en estos momentos, que lo amó, la ama, usted siente esa noticia positiva, ese sentimiento, pues yo les tengo una noticia mucho más grande. Hay alguien que te ama muchísimo gracias. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Te ama a ti personalmente. Incondicionalmente. Es el único amor incondicional que hay sobre la paz de la tierra. No hay otro amor que sea incondicional. Aún es de esas personas que más te ama. Aún es de ese amor que era incondicional. Pero el amor de Dios es totalmente incondicional. Ahora, 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 ahora hay que sentir es como ese amor de Dios y te ama personalmente. ¿Qué significa que te ama personalmente? Es decir, todo el amor de Dios es para mí. Es como si yo traía una torta aquí de cumpleaños. Para una torta aquí y le dirá, esta torta es para todos. ¿Qué sucede? A cada uno hay que darle un pedazo. Pero si yo le dirá, esta torta es para cada uno de ustedes. ¿Significa que esa torta es para ti? El amor de Dios es un amor que es para ti. Dios, 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 Dios te ama a ti. Dios hizo tu persona. A mí Dios me hizo hermoso, lindo. Dios me hizo, Dios me hizo lindo, hermoso, como un estuche lo más de bonito, me hizo. Y cuando me hace Dios, coge ese estuche y lo tira al piso. ¿Para qué? Para que jamás haya otro pedo. No hay otro igual. Ni ha habido, ni hay, ni habrá otro pedo igual. Yo soy único e irrepetible a los ojos de Dios. Y eso hay que creérselo. Porque una vez es como que así es, eso lo dice la Biblia, así es. No, eso hay que creérselo. Que cuando uno se mira al espejo, digo, díganme, Dios se bajó en mí. ¿Sí? Y me ama a mí, es mi Dios. Es mi Dios. Y algunos dicen, eso es un término un poco egoísta. No, es que es mi Dios. Dios me ama a mí personalmente. Dice, por allá el libro de Isaías, que los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. ¿Qué significa la palabra compasión? La palabra compasión debería traducirse literalmente como sentir con las tripas, ¿sí? Sentir con las tripas. Es cuando uno dice, puf, ese sentimiento es el que tiene Dios hacia mí. Dios dice, pero hijo, embarraste en mí. O hijo dice, ¡tengo, papá! Estoy, pum, látigo. No, siente compasión. Pero, ¡qué bien lo estás haciendo! Pero, por aquí, hijo, por aquí, es ese amor de Dios hacia mí. Es un amor firme y estable como el de padre. Es un amor que, que me abraza completamente. Y eso hay que experimentarlo. Y en la vida diaria uno lo experimenta. Y hay momentos, hay picos, pues, donde uno dice, ¡uh! Dios se bajó esta vez. No logré este proyecto. Alcancé esta meta. Hice esto. Gracias a Dios. Y uno siente el amor de Dios. Hay momentos en que no lo siente. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Los judíos, ustedes han visto los judíos, ¿cierto? Los judíos andan con una cosa aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí han visto? Se llamaba los judíos. ¿Qué? ¡Hipa! ¡Hipa! ¡K-I-P-P-A! ¿Dónde estamos acá? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Hipa! No es un solideo que es el que le ponen los judíos. Eso es un kipa. ¿Cierto? Creo que este va a decir lo que no es un señor también. ¡Hipa! ¡Hipa! ¿Qué significa el kipa? El kipa es un signo que tienen los judíos para decir Dios mira de mí. Eso es lo que significa. Ellos van a tener siempre ese solideo ahí para recordar siempre Dios mira de mí. Dios me protege. Dios me ama. Y yo he tenido este kipa por algunos momentos y siempre va a sentir uno esa presencia y siempre va a sentir esa presencia ahí. ¿No? Entonces todo el día está uno con esa presencia ahí con esa presencia ahí Dios y Dios ¿Qué es su interés? Dios y la presencia. Pongan la mano pongan la mano ustedes no traje kipa para todos pero no la pongan ni acá atrás ni acá arriba ni a un lado sino donde se juntan todos los huesos. ahí hagan un poquito de presión un poquitico de presión cierren los ojos y vamos a decir Dios mira de mí Dios lo vamos a decir interiorizando eso Dios mira de mí Dios así es apuntó Dios con nosotros va a cuidar siempre siempre porque su amor es un amor misericordioso Dios no es un Dios lejano Dios no es un Dios al que yo tengo que invitarle Dios es un Dios cercano cercano a mí que está ahí siempre acompañándome con un amor totalmente incondicional como el amor de la mamá la mamá de uno conoce todas sus luces y sus sombras ella sabe quién es uno y sin embargo es el amor de la mamá ella no va a hablar mal de su hijo y aunque tengamos 48 50 60 70 va a ser mi hijito pero si eso es ya un granulote dejarle decir que es mi bebé que él es mi hijito pero también hay veces en que la mamá dice y así venga usted los años que venga Dios papito Dios papito Dios está ahí es ese amor es ese amor que te acepta tal como eres porque yo soy su obra soy su creación más perfecta Dios hizo todas las cosas y cuando me hizo a mí dijo esto es muy bueno esto es bueno esto es bueno esto es bueno cuando me hizo a mí dijo esto es muy bueno es decir resalta mi creación yo soy la creación más perfecta de Dios y eso hay que empezar a sentirlo en nuestra vida porque cuando yo siento que yo tengo a Dios en mí la vida cambia y entonces yo soy ya capaz de decir yo no soy el dueño del mundo pero si soy el hijo del dueño o sea es diferente porque yo ya salgo enfrentarme al mundo como el hijo de Dios yo soy el hijo de Dios eso cambia la concepción de la vida yo no soy un escamo no yo no soy un escamo yo soy el hijo de Dios y ese amor de Dios se manifiesta en la palabra de Dios cuando dice tú eres mi hijo muy amado en el que tengo mis complacencias es decir tú eres mi hijo amado el preferido así tengo que sentirme yo tengo que sentirme hijo de Dios reconocerme hijo de Dios y dice la palabra ¿acaso olvida una mujer su niño de pecho sin comparecerse del hijo de sus entrañas? pues aunque ellas llegasen a olvidar yo no te olvido míralo te tengo tatuado en la palma de mi mano te tengo tatuado en la palma de mi mano y sabías 49, 15, 16 ¿qué significa tener tatuado en la palma de la mano? eso es un lenguaje de guerra 49 49 es un lenguaje de guerra cuando los soldados iban a la guerra cuando los soldados dicen cuando los soldados iban a la guerra a la persona que más amaban la esposa los hijos la mamá le decían mamá mamá voy a tatuarte en la palma de mi mano y entonces le escribían el nombre de la mamá o la persona que más amaba le escribían ¿qué significaba eso? que en todo momento primero la guerra la estaba dando por ella Dios te tiene tatuado en la palma de la mano y él es el que guerrea por ti y segundo que aún en el momento de la muerte cuando uno está tirado en el piso bueno Dios te tiene tatuado en la palma de la mano de él ahí va a decir Javiercito va a decir mi nene va a decir mi nena va a decir Pedrito porque yo no creo que Dios me tenga colocado en pedro Antonio mortificarte los códigos no Dios va a tener mi nombre ahí va a decir Pedrito Pedrito ¿cómo le dice a usted la persona que no anda la mamá? pues así mismo Dios te va a decir Tapito me echa pista así va a decir así que tiene escrito y él va a estar ahí siempre y va a mirar y va a mirar y va a mirar y va a decir ay que se ay de verdad ay de verdad te tengo que ayudar pero no se va a olvidar ¿no? pero es dependiente de esa persona así que tiene Dios dice en su palabra que tiene mi nombre tatuado en la palma de su mano para que las guerras las haga por mí y porque siempre voy a estar en la presencia de Dios en la presencia de Dios Dios jamás jamás te va a olvidar jamás Dios no te va a olvidar absolutamente jamás guarden la piserito y se colocan aquí la inicial de su nombre la inicial es que va a silencio ahí le ponemos aquí le ponemos aquí le ponemos aquí le ponemos la mano la inicial la inicial es el nombre suyo o de como le decían de pequeñita o de pequeñita la inicial Dios Dios jamás creanlo jamás Dios se va a olvidar de ti aunque tú no lo veas confía plenamente en el Señor que Él te ama incondicionalmente dice dice la palabra Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? una gallina reúne sus polluelos debajo de las alas y más querido perdón cuando uno iba a la finca o va a la finca y estaba la gallinita y a las 5 de la mañana uno sale ¿y cómo sale la gallinita? levanta sus sus alitas y debajo de las alitas salen los polluelos y esa figura tan tierna de Dios quiero reunirte debajo de mis alas para protegerte para cuidarte eso es una cosa maravillosa no nos gusta no nos gusta estar nosotros en el regazo de la persona que más amamos ¿y para qué nos gusta estar ahí? primero por el olor es que estoy el olor de la persona que uno ama uno lo lleva ¿no? y uno sobre todo las mujeres dicen uy es que se me ha ido la misma razón de mi esposa ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué? ese olor es que este uno uno lo va haciendo en su en su en su adegio lo entiendo pues Dios te tiene así te tiene así Dios te va a acobijar completamente Dios jamás se va a olvidar de ti jamás nunca Dios te va a abandonar y vas a escuchar siempre el latido del corazón de Dios en tu oído ¿por qué? porque tenerte debajo de las alas es tenerte cerca al pecho y entonces vas a escuchar el latido de Dios siempre ¿qué tienes que hacer? pues dejarte abrazar por Dios dejarte abrazar por Dios por Dios dejarte abrazar por Dios Él siempre va a cuidar de ti jamás te va a olvidar siempre te va a tener en la palma de su mano tú eres un heredero del reino eres un heredero del reino los que hemos tenido la oportunidad de leer la parábola de hijo de ¿se acuerdan? de Rembrandt se dijo que que era el heredero y le dice al padre no yo me quiero ir y el papá le dice yo te quiero te amo pero eres libre ¿qué quieres? dame la plata que me corresponde que yo me largo bueno mimo aquí está todo y llévesela y este hijo se va se la gasta la barrera todo lo que quieran y hay un momento en el que dice me querés ir un solo peso y se va a buscar a los amigos con los que ha tomado ha rumbiado se ha gastado la plata y no hay nadie y se pone a trabajar y no le dejan comer la comida de los cerdos eso en la religión el cerdo es un animal porquería cochino mono es un puro y entonces imagínate si eso es el cerdo se imagina la comida de los cerdos mucho más de la china y este la paraola dijo es terrible dice no le dejaban comer ni siquiera la comida de los cerdos y este que quería comerse a comer porque tenía hambre dice pero como si en la casa de mi padre hay comida y sobra y yo estoy aguantando hombre no aguanta yo me devuelvo me voy y se devuelve pero lo más rito en la palabra este quien es el que sale corriendo a encontrarlo padre ese padre de misericordia ese padre de bondad ese padre de compasión que lo estaban esperando desde el balcón lo veo lejos y salga al encuentro de su hijo cuantas veces Dios no ha hecho eso conmigo ha salido a mi encuentro cuando yo he decidido regresar y que cual es la imagen que sucede en mi venta entonces la capta en una en una obra de arte que realmente es impresionante cuando uno la mira cuando nosotros estamos frente a la mente de este es que yo tengo que que yo voy a pero yo uso la película que no tiene no tiene no tiene los dos está la imagen del hijo con muchas características que me muestran la verdadera misericordia de Dios miremos el hijo primero rapado rapado quienes se rapaban o a quienes se rapaban a los esclavos donde más el cabello del judío el cabello es es importantísimo aquí está la palabra la condición de esclavo sus arrafos, sus ropas sus sandalias están rodidas en la parte del talón está descanso en el futuro pero este hombre se posa dijéramos como la lectura en las alas que se siente abajo de las alas en el regazo y si uno pudiera tener un poco en mayor dimensión la cabeza de él parece hundirse en el regazo es que se dijo que se siente arrepentido que dice no no debí haber hecho esto la emparré el pecado contra Dios y contra mí no merezco llamar mi hijo tuyo pero el padre no 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 deja hablar no lo deja hablar el padre lo recoge y mira la primera característica del padre el padre no tiene ojos porque Dios no tiene ojos para mi pecado no tiene ojos para mi condición Dios es ciego a mi pecado Él me ama a mí y aborrece el pecado y me ama a mí porque soy pecador Dios en el dibujo de la hermana no tiene ojos porque quiere significar que Dios para nosotros no tiene ojos de nuestro pecado Él no me mira a los pecados y mirar a mis pecados y me observar la ligera aplica el pide eso se llama misericordia que si yo entiendo la palabra misericordia son una palabra compuesta de dos misero y cordial mísero de miseria y cordial de corazón es decir me mira a mí mi miseria desde el corazón no desde la razón porque si la vida desde la razón merezco la pero la vida desde el corazón que merece la salvación misericordia es mirar la miseria del otro con el corazón es decir tu miseria para mí vale la salvación dice el Señor tiene un vestido rojo en el peinado en la realeza y que le dice a los que le dice a los empleados de él le dice caigan un anillo caigan un anillo que significa el anillo en esa cultura el anillo es el signo de que usted es digno de esta familia es el anillo de la familia y entonces cuando dice uy me gustó el anillo ¿no? pero tranquilo caigan un anillo porque le devuelve la dignidad de hijo de esa familia la dignidad de hijo se ha perdido cuando yo me alejo por el pecado de Dios yo renuncio a ese Dios y el Señor dice cuando yo regreso dice pónganle un anillo es decir ya no eres más un esclavo eres un hijo de esta familia y así es papito Dios entonces conmigo Dios cuando yo regreso a su regazo y le digo papá la embarré no debía haberlo hecho la la embarré el Señor me va a decir ¿qué te preocupes? soy ciego a ese pecado has regresado y voy a poner en tu mano un anillo la dignidad la dignidad es dignidad es digno de Dios es misericordioso pero justo entonces por pecador que yo sea va a tener misericordia de mí pero voy a tener que pagar algo por ese pecado por esa me salvo he hecho un mal contra un hermano mío ese hermano ha sufrido Dios me perdona a mí por haber hecho ese daño pero por justo debo de pagar aquel sufrimiento aquí estamos hablando de la misericordia de Dios Dios es misericordioso y por misericordia de Dios me salvo no por mis hombres para la justificación ¿cierto? Dios me justifica ¿si? me ama a mí y por ese amor me salva ¿verdad? tú nos dijiste que está hablando de los otros padres pero aquí el tema es Dios me ama a mí y me salva y me habla con un amor mío y me ama con un amor de misericordia es decir no mira a mí que ya yo después por sentirme salvo y por sentirme amado por Dios hago algo que es diferente ¿si? pero Dios te ama a ti de una manera y se le produce y no va a decir para que yo te salve y para que yo te ame tienes que ir a Buga no Dios te ama a ti porque a él se le da la bendita y regalar voluntad por voluntad de Dios es la voluntad de él amarte ¿si? es la voluntad de él amarte ahora que ya porque tú te sientes amado haces cosas ya es diferente pero no te hagas cosas para sentirte amado no no se cambia yo me debo de sentir amado por Dios abrazado por él querido por él amado si me permite la palabra misericordiado por Dios ¿si? ese es el sentimiento que yo me sienta amado por Dios una palabra es que la justicia de Dios no es como la justicia que tenemos aquí los humanos es precisamente eso la justicia de Dios es la misericordia precisamente Dios me ama a mí incondicionalmente y me devuelve la dignidad me devuelve la dignidad ponerme un anito son los signos de la palabra ciego y aquí hay otra otra característica bien interesante y es las manos ¿no? son dos manos una mano agusta gruesa una mano de hombre pero también hay la mano de cara fina la mano de una dama mujer Dios te ama a ti pero te ama con una mano fuerte donde te dice que hubo hijo vamos a ver cómo cambiamos ese mundo ven mira esto no te sirve esto no te sirve esto no te sirve esto no te sirve vamos a quitarlo de tu vida pero también te dice es mi hijo te amo te quiero te muchacheas te bendice ¿qué significa la palabra bendecir? decir bien bendices y decir ¿quién de ti? es decir qué lindo eres cómo haces las cosas de ti cómo te esfuerzas por sacar adelante qué rico que hiciste esto qué rico que vas por este camino te ama así pero también te ama de una manera fuerte a veces donde te dice ¿cómo puedes? no puedes alejarte de este camino ven que yo estoy contigo mira que te mando que después si tengas valor no te desayunas porque yo ya voy a ser contigo todos los días de tu vida todos los días de tu vida él va a estar ahí parece como como la mamá que manda la hijita de siete años para la tienda para que irle enseñando pues la libertad y la tienda queda en la mitad de la casa de la cuadra y le dice vaya y me trae una bolsa de pan una bolsa de leche y dos mil de pan mientras el mamá no da miedo no mami vaya vaya que yo voy a estar aquí acompañándoles de la fe ¿qué hace la peladita? sale comiendo ¿cierto? ¿qué hace? y te da mirada o te da mirada ¿qué hace la mamá? ¡dame mi amor! vaya entonces ella dice ay sale y sale corriendo y vuelve y dice ¿sera que sí? y está la mamá ahí vaya mami ella entra rápidamente compra la libra a Rolos dos mil de pan y sale corriendo ¿cierto? y llega y la mamá con esa alegría de verla que ha caminado solita ella iba a hacer la compra la abraza y ella también nos abrazamos papito entonces así me dice ¡eh! 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 yo estoy aquí contigo yo voy a estar contigo ¡créanselo! ¡jamás! Dios te va a abandonar ¡jamás! Dios va a estar siempre contigo en los momentos más difíciles de tu vida o en los momentos más tranquilos de tu vida Dios está contigo en una tribu africana va a ser un rito bien interesante cuando el jovencito quiere ya volverse adulto le dicen ¡ah sí! ¿es mi machito? vamos a ver si es machito entonces lo cogen al peladito el papá toda la tribu pues ahí reunido y dicen voy a hacer mi hijo hombre ya que es adulto entonces cogen al peladito y en la noche se lo llevan al bosque al punto más profundo del bosque se lo llevan el papá lo lleva y lo sienta en un tronco y el papá se va el peladito que todavía no es niño ni es joven ni es adulto ¿se acuerdan de hecho de los apóstoles cuando el joven estaba el joven estaba el joven estaba predicando y un joven estaba en la ventana ¿cierto? el joven estaba en la ventana ¿qué es estar en la ventana? es es estar así como yo estoy dando la chapa aquí pero estoy mirando para acá no estoy ni acá ni estoy acá el joven está ahí pero no está como que sí toda la noche los ruidos del bosque los ruidos están en un bosque sabemos lo que significa los acudos los acudos los acudos más legales los acudos no y es que el peladito ahí el tiempo no pasa el tiempo no pasa ¿no? toda la noche empieza a las dos de la mañana el frío y es pendiente que alguna animada o un bicho ¿qué está la noche? ¿qué pasa de ahí? a las a las a las cinco de la mañana que empieza a entrar el sol el peladito empieza a mirar toda la noche que es la oscuridad empieza a mirar así empieza a mirar así a sentirse que como que ya está pasando la cueva ¿no? y abre bien los ojos y harina dos negros en una piedra y está sentado y tocada siempre va a estar ahí y aún en la prueba más oscura más oscura de nuestra vida papito Dios va a estar va a estar ahí créanlo créanselo Dios jamás te va a abandonar y es el que que toma la iniciativa no soy yo ¿por qué viene? ah es que es quiero encontrarme con Dios Dios ya te guió Dios te trae no creas que vos sos el chacho que vas a encontrar a Dios Dios te creó cuando uno crea algo hace algo uno dice uno dice llamen al que lo hizo a ver cómo fue que lo hizo ¿cierto? pues pues así es mismo Dios Dios me creó a mí entonces me conoce sabe sabe quién soy yo Dios toma la iniciativa para amarte y somos herederos de ese reino ¿y sabe a quién ama especialmente Dios? al pecado a los pecadores porque el que no peca es algo las palabras que hace un mes tal vez escuchamos en las lecturas diarias ¿no? la oveja que se va se pierde y el pastor que va a buscar su reina eso y eso hemos sido nosotros en algunos momentos de nuestra vida las obras perdidas yo el primero pero nosotros inclusive diariamente a veces nos perdemos nos damos nos agarra el pecado nos agarra esas enciclógenas y hablamos más del otro hablamos más del otro ahí nos alejamos y el señor dice bendito con mi paz por acá mismo como que lucir el señor que viene por acá a resarcir el daño no sé cómo hacer para que pero volver a la presión y ya uno hace eso de resarcir el daño y acompañarle porque uno ya tiene una conciencia de Dios y si no lo va a hacer pues está tiene que revisar su proceder como cristiano pero no lo vas a hacer para que Dios te perdone y Dios te perdone somos salvos gracias a Dios gracias a Dios dice Romanos 120 donde abundó el pecado sobreabundó la gracia muchos de nosotros a veces hemos llegado a nosotros diciendo pero yo que hice esto yo hice aquel yo le patroía carajo yo promojo mi tal cosa no no ni me acerco a Dios me da pena muchos de nosotros nos ha dado pena acercarnos a Dios empleo pero Dios siempre te va a estar esperando para abrazar de pronto te va a abrazar con una mano fuerte ¿no? o de pronto te va a decir ¿cuántos de nosotros quisiéramos en estos mismos momentos a ser abrazados por esa persona que nos ama? dejémonos abrazar por Dios dejémonos abrazar por Dios deja que el amor de Dios esté en tu vida se manifieste en tu vida por eso estos espacios de esta horita la segunda hora del sábado hacer eso es vivir esa experiencia de Dios en todos los momentos de tu vida Dios Dios no te abandona camina nada te ama te ama porque a él se le da la bendita y regalada gana porque él quiere porque a él se le da la gana y no mal así sencillo él dice te voy a amar eso es como cuando a veces uno está peleando en la pareja y ah Dios te amo pero yo no ¿quién se te puede meter ahí? ¿habes? ¿así no me ames? yo te amo es mi decisión Dios Dios ha tomado la iniciativa y la decisión de amar ah que no te si estás amado por Dios que te sientas elevado es una cosa pero Dios te ama y si eres pecado la amas yo quería hacer un comentario solamente para que estemos en él y le damos la la certeza del amor de Dios cuando uno ve una una obra por ejemplo en este caso una obra artística así con esa perfección de todo hay mucha gente por ejemplo es que como la realidad dice él se ve el amor de la artista se ve que está hecho un amor se ve uno un padre un hombre un gozado se ve el amor de la artista si volteamos a mirar para donde quieran lo seremos las maravillas de la naturaleza tenemos una flor tenemos una maravilla de un ave eso se ha hecho mi amor ahí hay un día mejor ahora si vemos por ejemplo o si miramos que todo eso todas esas maravillas que vemos en el ave puedan echarse al uso del edificio de uno solo de esos seres un ser humano es especial y es tan especial que fue el único que vio le dio una parte de sí mismo yo quiero que ese ser se parezca a mí y le dio una parte lo hizo para que cuando cumpliera su ciclo aquí llegaran a disfrutar de nuestra vida al lugar ahí es un amor por encima de cualquier otro ese amor no a veces lo que queremos razonar ¿no? ¿por qué? ¿para qué? o sea no como se razonar y en este caso el amor de los padres se vive Dios me ama y por ese amor que yo que yo siento de Dios pues me transformo en cambiar y en otro espacio pero dejémonos amar por Dios ¿se acuerdan cuando desde pequeños nosotros corriamos la cosita? me ama y no hacía trampa ¿no? porque cuando faltaban tres no contaba bueno gracias pero estaban tres y yo decía que te ame que te ame y el destino compáramelo ahora y se partió la mitad entonces para que quiera Dios te ama bueno hay algunos momentos en nuestra vida que uno siente que en Dios no lo ama que siente que hay una oscuridad que siente que no vamos a ligar para que hagamos esta oración y a cada una de las situaciones de vida que voy a poner vamos a responder para nosotros mismos en voz alta pero para mi mismo si voy a responder soy amado por Dios soy amado por Dios vamos a abrir este momento de reflexión pidiendo a Dios que este desotar de esta cosa me haga sentir que verdaderamente soy amado por el querido por el compadecido por el aunque tu vida se haya deteriorado por las tormentas aunque te hayan grullado en medio de los problemas de la vida aunque hayan pisoteado tu dignidad aunque hayas perdido el respeto por ti mismo aunque te hayan quitado lo que amabas aunque te despojaron de tus derechos aunque te hayan arrancado la piel del corazón aunque alguien nubló tus ideales y evaporó tus sueños aunque a veces parece que nadie tira de ti aunque parezca que nadie te protege ni comija bajo sus alas aunque no lo creas ni lo hayas experimentado aunque tu padre tu madre tus amigos te hayan dejado solo aunque alguien en la vida te haya traicionado aunque ese problema que tienes te atreven en los aunque tu familia no reconoce a tu trabajo aunque parecen caminar y no sintiera su presencia eres un hijo amado de Dios eres una hija amada de Dios vive esa realidad y la rosa jamás se va a acabar en todas las condiciones de la vida el Señor va a estar tirando a los rosas para que caminemos sobre ellas sin importar que nuestras espinas han dañan o nos hagan daño gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo muchas gracias